Si mi negrada me abandona Lloraré toda la vida Dicen que no me perdonan La resentida, la resentida Dicen que no me perdonan La resentida, la resentida Lloraré triste suerte Si su cariño me olvidó Yo nací para quererte Toda la vida, toda la vida Yo nací para quererte Toda la vida, toda la vida Lloraré mi corazón Cansado de llorar Busca en mi pecho una calama Dueña de mi alma Dueña de mi alma Busca en mi pecho una calama Dueña de mi alma Y mi corazón Que tengo un amor ausente Que tengo un amor ausente Mujer querida Mujer querida No le hagas caso a la gente Mujer querida Mujer querida Mujer querida Te han dicho que no te quiero Mujer querida Mujer querida Mujer querida Si por tu amor yo me muero Toda la vida, toda la vida Mujer querida Si por tu amor yo me muero Toda la vida, toda la vida Por mi corazón Cansado de llorar Cansado de llorar Busca en mi pecho una calama Dueña de mi alma Dueña de mi alma Busca en mi pecho una calama Dueña de mi alma En mi alma En mi corazón En mi corazón En mi corazón ¡Galud!